Me levanté un día de la cama preocupado, puse la radio y vi que estaba sonando Me vestí, me puse la capucha y salí, me di cuenta que el mundo giraba en vinilo y oral en sí Que cantaba, que buscaba las palabras que más le marcaban, que le gustaba Era el parque con sus colegas, hablaban de la nueva maqueta como la mejor larga espera que reventaría sus cadenas Hablo de la lucha, de que no se pierda la capucha y todo el que me escuche que desefunde su pluma Y que escriban y que reflejen y que peleen Ármate, sal, llévate la muerte, ármate, sal y a tu enemigo hazle frente Ármate, sal y sobre todo sé valiente, ármate, sal y demuestra lo que entiendes Ármale tal que destruye lo incoherente Me propongo cada día que lo que escriba sea una superación de los males que me rodean Y que cada paso que dado sea el profesor de lo que tiene que llegar, de lo que quedo en el error Unámonos todos los que sentimos esta cultura, hagamos del rap el poderío de nuestra escritura Que cada concierto sea el mejor ejemplo de lo que se transmite desde lo más dentro Anhelo las palabras que definen lo que siento, quiero encontrar ese trozo de cielo que me pertenece Y hacer de mis versos el clima de tu ambiente, ser la nube que emplea el vuelo en tu mente Ser el soldado matutino que en vez de disparar balas muestra las palabras del calibre de su alma Engancha y bate las marcas, agarra cada palma y las transforma en garganta Llenas de ilusión, de ver la superación, de afrontar cada rechazo sonriendo al corazón De tener tenacidad, dar más allá, la felicidad, conseguir la meta tan temida que nunca pude alcanzar Puse el banderín arriba, arriba, arriba esas palmas que de mi peña no se diga Es la sensación, la mejor provocación, idolatro cada verso por amar mi inspiración Es mi progresión, lo que llama salvación, es mi mente privilegiada la que llamo tu atención Agarro el micrófono de cada vez que salgo al escenario, miro al público, veo que todos somos los temerarios Que aplaudimos, que seguimos, cada ritmo que sentimos, nos metimos en este estilo y vencimos Juntos venceremos, estamos justificados, es una victoria en la que todos estamos implicados Tanto pintores, escritores, DJs y productores, es nuestra cultura la que une a los mejores Uno con sus bailes, otro con sus temas, busca la perfección para ver que tal le queda Buscamos las paredes para pintar nuestro nombre, escapamos de la madera para que no nos multen En batallas de caza y hacemos lo que corresponde, con talento se demuestra cada letra que nos une Que no juegue quien lo siente, la fama no me precede, si no juegas tú no ganas, si no apuestas ya tú pierdes Que me dicen, que progrese, que a mis fines yo regrese, que mejore, que me joda, quien mejora es el que crece Cambia el sentido del giro de tu gorra, que apunte al destino del camino que recorra Que tus pantacas anchos te caractericen, que tu música en tu MP3 sea lo que te dirige hacia La motivación de ponerte a escribir, de sentir cada momento y quererlo describir Hacer que el oyente sea el creyente que decide, muestra la virtud por la que luchas y por la que vives Mides donde mires, allí me verás escribiendo mi poesía Transformada en rap y ser el mejor ejemplo de los que aún están por llegar Si quieres la verdad, escucha y me sentirás Como rugen los que acuden para oírme a cantar y rectifico cada línea a la hora de actuar Muestro los mejores gestos en cualquier directo y represento esta cultura como por ti esta estructura Pero lo bonito del poeta que en todas sus letras te define y te besa, te protege y te llega Las metáforas que uses, debes de saber muy bien El significado que tú le buscas es el que le des El que juega sin razón y sin querer se reza Asume la victoria como consecuencia de su gloria Escolto las palabras pa' endulzar y ser cortés Pero cada corte que te importe en el cero pa' mí es un diez De puntuación que califica estas ganas de cantar De demostrar que lo que implica sobre todo es mejorar Hemos vuelto en un directo anhelando pasos Vuestros cientos de vosotros hacen de este sueño nuevo Un sonido prohibido donde hablo de mí mismo Loco de este gran seísmo me despido Sigo y vivo y digo que Gracias a vosotros hemos cumplido el sueño Por el que luchábamos todos nosotros Gracias a vosotros Gracias.